desde ahora tenemos la opción de que pueda ser un super sabrosito en la comunidad que es lo que es un super sabrosito? alguien que paga una suscripción que primero que todo nos ayuda mucho para nosotros generar un ingreso extra aparte de lo que ya hacemos con los vídeos y todo lo demás tiene un precio fijo y único de dos mil pesos que incluye? incluye una insignia por ser super sabrosito, incluye emoticones, vamos a tener vivos especiales para los super sabrositos y más cosas que vamos agregando a poquito mientras vamos haciendo que esto evolucione. Lo que pasa es que es algo nuevo entonces tampoco lo conocemos al 100% así que en primera instancia esos son los primeros beneficios o sea cuando ustedes hacen el chat en tu chat en vivo tu nombre va a salir destacado siendo un super sabrosito los que no son van a notar la diferencia así que te dejamos la invitación hecha si quieres ser un super sabrosito tienes que ir al link de unirse porque va a aparecer un link especial para unirse y tiene un costo de dos mil pesos fijos eso lo pueden pagar con tarjetas de crédito o con esas tarjetas como prepago como la match y cosas así en caso de cualquier duda nos va preguntando y ahí lo vamos tampoco lo vamos a ir resolviendo entre toda la comunidad de cómo unirse he visto que se puede hacer desde el computador es más sencillo así que lo que lo pueden hacer y si no del celo igual lo vamos orientando así que eso es te dejamos la invitación hecha para que puedas participar y convertirte en un super sabrosito así que no lo olvides a partir de hoy mismo estás invitado a que te unas como miembro de nuestro canal de youtube como un super sabrosito bye